Esa que es así como un sueño. Que todo era perfecto, que iba a encontrar un hombre que me protegiera. Me enseñaron a ser una típica mujer latinoamericana. Yo siempre sentía como que mi madre me había abandonado. Calladita está más bonita. Un radiólogo me desahució y dijo que me quedaba cinco años de vida. Las mujeres siempre creemos el cuento del Príncipe Sol y no existe. Y con la experiencia de amigas, la experiencia propia, gente cercana. Que uno tiene siempre que aprender de las experiencias que te rodean. Te das cuenta que somos más fuertes que eso. Que si tenemos una actitud en la vida positiva. Que si podemos creer que somos capaces de lograr muchas cosas. Lo vamos a hacer. Y en eso radica lo que es el verdadero amor. El amor no es el Príncipe Sol que te hizo feliz por siempre. Porque en realidad si tú no eres feliz contigo mismo, tú no vas a valorar ese amor que tienes o esa situación. O sea, cuando tú pasas un cáncer. Que te das cuenta que puedes, a pesar de todo lo que significa el proceso de cáncer. Sobrevivir a eso y seguir encontrándote bonita si no tengas unos senos propios ya. O cuando te han dado tan duro la vida y sigues encontrando tu niña interior cuando te miras en los ojos. Entonces, tú no tienes por qué dejar que un tipo venga a pegarte cachos. O a darte duro. O a alguien a violarte. O a alguien a... Tantas cosas. Simplemente porque eres más débil. Porque tú no lo eres. Tú eres fuerte. Tú puedes lograr las cosas que quieras. Y en este cortometraje se muestran experiencias muy duras. Pero eso ha pasado y han aprendido lo mejor. Y eso es lo que quiero que el mensaje llegue a todas las mujeres que nos ven. Tú eres capaz de lograr muchas cosas. Ahora mismo está en festivales. Entonces ya después estamos viendo a ver la técnica porque la acogida ha sido muy linda. Y la verdad es que vale la pena que todas lo vean. Que no solamente sea un solo medio el que lo muestre. Y entonces eso es lo que tenemos que ver. Porque si Dios quiere ya a mitad de año ya tenemos todo eso. Y sobre todo gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la acogida. Gracias por las preguntas. Y todas las mujeres contándonos cosas. Eso ha sido bellísimo. Cuando vean este cortometraje, ¿cuál es el mensaje que cree que va a dejarle a todas las mujeres? Mira, que se encuentren a sí mismas. Que sepan que por más duro que sea este momento en la vida, es pasajero. Y va a durar tanto como tú decidas que dure. Que tienes que buscar ayuda. Que tienes que hablar sobre lo que pasa. Que tienes que informarte. Hoy en día hay muchas formas de conseguir las herramientas que te pueden ayudar con el internet. Con instituciones, organizaciones. No estás sola. Realmente cuando tú sientes que estás sola no lo estás. Así que busca a la gente que de verdad te apoye. Y lo vas a lograr. Como yo conté en el foro, era algo que me sucedió y que yo sentí que había superado, que había guardado. Y que ya no me afectaba en mi vida. Cuando Mónica me dijo para hacerlo, primeramente pensé como en el apoyo para ella. Y como te digo, yo pensaba que yo podía como que hablar de eso sin que me fuera todavía a tener algún efecto en mí. Pero al hacerlo ha sido una experiencia espectacular porque de verdad yo necesitaba sacar esto de mi sistema. Y de pronto ayudar a ser una voz para las personas que han pasado o están pasando por esto. Para que no sientan que están solas. Y como lo digo también en el corto, siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarnos. Entonces, eso es lo importante. Estoy muy feliz por eso. El mensaje sigue siendo el mismo. Primero que todo el amor propio. Debemos amarnos a nosotras mismas para poder ser capaces de dar amor a los demás. Y no sentirnos encasilladas en lo que nos ha hecho sentir toda la vida. De que está el príncipe, que somos las princesas, que nos van a rescatar, que somos débiles. Que a veces tenemos que soportar lo que este príncipe quiera o que nos ordene. Y no es así. Entonces, salir como de ese paradigma y de ese encasillamiento y ser libres. No quiero sonar como negativa ni fastidiosa. Pero ya llega un momento donde sí. Ayer a alguien le respondí después de muchos mensajes. Oye, ¿sabes qué? El Día de las Mujeres todos los días. La verdad, porque todos los días nos merecemos ser respetadas, escuchadas, valoradas. Bueno, qué rico que sea un día donde se conmemore. Pero yo diría, más bien de pronto, deberían cambiarlo como a conmemorar a mujeres que han sido heroínas o que han hecho una diferencia en el mundo. Pero de verdad que todas nos merecemos que todos los días sean nuestro día. Mónica no me había comentado a fondo lo que era el proyecto. Muy a grosso modo, cuando hablamos, yo le dije, yo tengo que estar ahí. Yo me autoinvité. Y ella no sabía nada de mi historia. Comenzamos a hablar y me dijo, tienes que estar en ella. Realmente el hecho de ser, de cumplir con un proyecto de ayuda a otras personas me hizo identificarme. De romper con ese silencio y ser de ayuda para otras personas. Entonces decidimos, fue un día, era un lunes y el sábado ya comenzamos a grabar y se dio así. Créeme que afrontarlos y esterilizarlos es difícil. Porque sabes que vas a tocar a mucha gente y entre esas está tu familia. Yo como madre, pues mis hijos. Entonces hay que tener mucho tacto también cómo lo vas a hacer. Porque el hecho no es herir, el hecho no es volver a abrir la herida. Pero también sí, decirlo y buscar, como lo explicaba, primero sanar uno, que es lo más importante. A medida que tú vas sanando, a medida que tú vas hablando más del tema, la cicatriz como que se va cerrando. Nunca va a desaparecer, pero sí se va aminorando obviamente el dolor. Y si puedes, como te digo, ser inspiración para otras personas. Entonces yo no guardaría más el secreto. Si yo hubiese tenido la oportunidad de volver atrás, lo hubiese dicho antes. Pero fue ahora. La mujer abusada como tal, que es la que sufre ese flagelo de ser abusada. No solamente físicamente, sino también psicológicamente. Que es un abuso fuerte también. No te calles. Que tu voz, que tu voz sea el arma del abusador. El que te calles, lo alimenta, lo llena de fuerza para seguir abusando. Entonces ahí es donde yo voy. No te calles. Somos medias, mitades, somos naranjas enteras. Cuando hablamos de una mujer fuerte, lo último que pensamos es decir, yo soy esa mujer fuerte. Que tu voz, 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 que